Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el 7 de bastos y es que se encuentra en esta casa de aquí en Valentine. Justo en esta mesilla, en la de la silla, lo vais a encontrar, dicho esto lo de siempre, comentarme uno para que os pase una invitación a un Discord Gaming. Chau chau.